La calle veía La calle veía Las pesadillas se hacen sueños Si mi madre hoy supiera que es necesidad de leño Que con esa mierda salgo de ese hoyo tan pequeño Jamás volveré a buscar la falta de empatear con ellos Pocos momentos bellos Los disfruto, yo lo he dicho Nunca me sobran las ganas Más se ocupas días, días, dicho Me encanta la oscuridad Realmente ese es mi nicho Siempre lo usé como escape El rap nunca fue un capricho Písame como un bicho Hasta esa mierda me inspira Droga, adicción y muertes a lo que hoy en día se aspira Vivo entre aguas negras Niñas prostituidas Acercando a la muerte es vivir cerca de mi vida Más no busco salida La costumbre hizo vivirlo Yo no sé qué es lo que pasa Que hoy lo hacen sin sentirlo Ya voy para los 21 Un fracasado más al filo No presumo esta mierda Pero alguien tenía que decirlo 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 Me presento, marquenle, grito al mío Calle, es mía Dios está llante, mi ritmo te contagio Otra forma de asaltarte Aprende a estar solo No hay nadie a tu rescate Llegate a muerte y grida Por tu parte siempre Nadie es mi vida Yo no sé si es callante Mi ritmo te contagio Otra forma de asaltarte Aprende a estar solo No hay nadie a tu rescate Llegate a muerte y grida Por tu parte siempre Vamos a hablar de un futuro Desfigado donde vivo Espera, inspiración pura Que apunta a mi equilibrio Que mierda está pasando Infantes pegados al vidrio Y si de Dios hay existencia Que nunca olvide a los míos Respeto pa' mis grifos Me duele pues un familia Quiero mejorar mi entorno Dejar noches de vigilia El mundo va más allá Del mejor culo y lencerías Enfócate en el problema Es la mierda que carga biblias A orillas me mantengo Que mi música le llegue A la gente que en verdad Esta música la siente Yo voy al más allá Conectar corazónmente Al honor del homitone También ando siempre fuerte Voy buscando el conecte De paz conmigo mismo Cuando ocupas nadie está Cuando hay hay mil amigos Y aunque nunca lo demuestre Mucho menos seré lo digo Daría mi vida por ti Y madre te quiero un chingo Andando por el limbo De saber todo y nada La palabra uso como arma Si mi vida hay que salvarla Entendí que por más que el amor Lo mejor fue dejarla Si ando en busca de verdad Ya sabe dónde encontrarla La calle es bella Yo se está llante Mi ritmo te contagio Otra forma de asaltarte Aprende a estar solo No hay nadie a tu rescate Llegate a muerte y bella Por tu parte Si ando en busca de verdad Yo se está llante Mi ritmo te contagio Otra forma de asaltarte Aprende a estar solo No hay nadie a tu rescate Llegate a muerte y bella No hay nadie a tu rescate No hay nadie a tu rescate No hay nadie a tu rescate Gracias por ver el video.